Termitas y Real Mandril se volvían a ver las caras en las semifinales de vuelta de la tercera unificada recordemos en la ida habían ganado las chicas de Mandril Termitas quería dar el golpe para ir a los penales para tratar de meterse en la gran final del torneo de Turenita que cada fin de semana está más apasionante, venía el sorteo de las capitanas estaba todo listo para que la pelota comience a rodar y Termitas quería dar el golpe por eso las chicas pasaban en el saludo mundialista bastante público se acercó hasta Italiano y ahora sí, la pelota rodando y de entrada nomás va a sacar diferencias Termitas gracias a Maya Osorio capturaba el rebote y la mandaba a guardar, empezaba a soñar el equipo rayado y el sueño se agigantaba porque Laura Paredes marcaba el segundo parecía que se le podía dar al conjunto de las Termitas que había arrancado muy bien las cosas 2 a 0, el pase atrás que queda corto y quien aprovecha otra vez Maya Osorio 3 a 0 ganaba Termitas, parecía que se venían los penales pero presten atención porque se va a venir la remontada en el segundo tiempo primero con el tanto de Mariela Canessa que la cambia de pie a pie de Fine de Zurda para poner el 1-3, estaba a dos goles de la final Real Mandrill y de a poco va a empezar a recuperar la fe y la esperanza con ese remate cruzado de Laura Tapia Arrigoni, las cosas 3 a 2, quedaba a un solo gol Mandrill, quedaba todavía tiempo para la remontada o para que Termitas lo aguante y fuerce los penales, la arquera adelantada, eran los últimos minutos iba a llegar el gol de Alejandra Martínez, así lo gritaban las chicas porque claro, lograban el empate, con ese resultado se metían en la gran final del torneo de Turanita en la tercera unificada, el árbitro que pedía la pelota señalaba el final y Real Mandrill levantó un 0-3, se lo empató 3 a 3 a Termitas y es finalista en este caso soy yo, pero sin este tipo de maravillosos no lo podríamos haber conseguido así que estamos todos muy contentos ¡Vamos a partir! ¡Vamos a partir! ¡Vamos a partir! ¡Vamos a partir!